¡Suscríbete al canal! ¡Ya voy! Ghost, Shadow te ha enviado suministros. Cuidado, están rodeados de fuerzas de Connie. Sin problema. Te serán útiles si lo recuperas, pero no te desvíes de la misión. Entendido. Los explosivos están en el camión. Retirado. Desactivo. Camión asegurado. Watcher 1, veo guardias de Connie en el edificio suroeste. Encuentra esas cargas. Bravo 7-1 a Watcher 1. Aquí, Watcher. Tenemos un problema. Hay bombonas de gas en el agua. Siguen intactas. Makarov, voy a ir a contaminar el agua. Ese cabrón no solo va a inundar la ciudad. Busquen las pasarelas al sur de la presa. Van a por la central y a por la venta. Ustedes de apoyo. Quieren evitar la presa. No podemos permitirlo. Encontra los explosivos de la pasarela. Ghost, un vehículo enemigo. Se mezcla tu posición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!